Lleva en la tarde La ventana se mojó y me moja el corazón Allá en el patio y ve las sombras Cayendo a golpes y me preguntan por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor mío, ¿dónde estás? Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, que te quiero con tu vida Si pudiera volaría en tu busca sin parar Si pudiera volaría en tu busca sin parar Y aunque visa la rompiera, cruzaría por los cielos Tratándome de encontrar Si tu amor me dio la vida, yo no entiendo por qué siempre Me tengo que extrañar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor mío, ¿dónde estás? Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, que te quiero conmigo ¿Dónde estás? Amor mío, ¿dónde estás? En tu busca sin parar Si pudiera, si pudiera volaría En tu busca sin parar Y aunque visa la rompiera Si pudiera, cruzaría por los cielos Tratándome de encontrar Si tu amor me dio la vida, yo no entiendo por qué siempre Me tengo que extrañar ¿Dónde estás? Amor mío, ¿dónde estás? Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, que te quiero conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor mío, ¿dónde estás?